...enorme para Lucía, prendida la primera radio, vamos a cumplir 5 de la primera mitad en el campeón del siglo. Peñarol y Cerro Largo empatan 0 a 0 y recupera el conjunto Arrachán por intermedio de Hamilton. Pereira en la mitad de la cancha se propone distribuir hacia la derecha para que trepe Furtado. Anteriormente aparece Miri y deja ahora sí para Nahuel. Furtado en corto, atrás, con Mauro Brasil. Al ataque Cerro Largo, el envío llega directamente al área, ¡el cabezazo! ¡Núñez! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, el toto Sergio Núñez! Gran envío de Furtado desde la derecha y en preciosa diagonal. Anticipa el jugador Núñez para vencer la resistencia de Guillermo de Amores. Se disculpa con el campeón del siglo, pero Cerro Largo está ganando en el CDS. 5 de la primera mitad, Sergio Núñez dice Cerro Largo 1, Peñarol 0. Y la verdad que la defensa de Peñarol es inexperiente. Y mostró su inexperiencia. El centro vino, llovidito, al medio del área. Le ganó la parte de adentro a Herrera, el jugador de Cerro Largo, Núñez. Y la verdad que el cabezazo fue fuerte contra el palo izquierdo. Habrá que ver si es validada la jugada. Para mí, en el comienzo puede haber habido posiciones adelantadas. Una gran jugada de Cerro Largo, mucha pasividad de Peñarol en la marca. Hasta que llega la pelota para Furtado, que mete un gran centro. Y el pique de Núñez, el anticipo del Toto Núñez es brutal. Porque amaga primero a ganarle la espalda y sin embargo luego le gana por adelante. A Nahuel Herrera y el cabezazo es brillante. Conecta de manera espectacular, con potencia, con dirección. De Amores casi se estrella contra el palo. No la pudo sacar y Cerro Largo golpea primero en el campeón del siglo. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Pasó a ganar. De muy lejos le pegó. Y se la rima el arquero de Amores que atrapa. Mirá cómo se toma la tibia mientras se entra en la sanidad. Vos corre a comprar tus prime. Prime primeros en tu cabeza. 40 del segundo tiempo. Aguirre Garay por bajo. Combina con Arezzo. Arezzo abre por derecha para Sosa. Y Sosa levanta directamente al área. El centro es cerrado. Sale Tomer. Está muy lejos. Chocó con su compañero. El surdazo. El cepillo. Gol. Gol. De Peñarón. El cepillo. Franco González empata el partido. Cuando Ignacio Sosa levantó hacia el área. Un envío que no tenía demasiadas pretensiones. Salió lejos el arquero. Tomer Arán que queda reclamando falta para Micho. Chocó con su compañero. Y en el balón suelto aparece el cepillo para empujar la despierta izquierda con el arco vacío. 41 del segundo tiempo. Lo empata Peñarón ahora 1 a 1 con cerro largo. Franco González. Y había que tirar pelotas al área. Lo que nadie pensó que iba a llegar de esta forma. ¿Verdad? El arquero que había hecho varias cosas bien. Termina regalando el balón. Se la dejó picando al cepillo al borde del área. Hay un choque. Puede haber sido con el compañero. De ninguna manera te van a cobrar falta ahí. Lo tuvo Alaniz para liquidarlo. Definió muy mal. Y en la recarga Peñarón encuentra el empate. Todo lícito. Se equivoca el arquero Arán. Le queda el rebote corto al cepillo que la manda a guardar. Se toma las orejas a lo topo chillio como diciendo. A ver qué dicen ahora desde la tribuna que reclamaban una reacción de Peñarón. Que lo empata con el cepillo. Y que tiene unos minutos finales más de cuentos para poder ir por la victoria. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Bueno, todo cerró largo.